El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 en las comunidades de Mineral de la Luz y Santa Rosa se vivió con mucha tranquilidad y orden, donde los adultos mayores tuvieron la dicha de contarnos su experiencia y de cómo se sintieron a lo largo de la campaña, donde por comunidad les tocó 140 dosis respectivamente. Cuatro horas, desde las 7 de la mañana, muy bien atendidos, nada más tiempo, pues lo único y paciencia. No, creo que es una seguridad, pero se tiene uno que seguir cuidando, o sea, vamos a seguir con los mismos, o sea, cubrebocas, lavado de manos, distancia, exactamente. ¿Conocidos? Sí, bastante desconocidos. Yo me siento bien, pero pues dicen que va ahorita desde las 8. ¿Tuvo que madrugar en este caso? Sí, por eso vengo bien equipada, porque tenía mucho frío. A lo largo de nuestro recorrido, por los diferentes puntos de vacunación en las comunidades de la sierra, algunos habitantes nos dijeron estar contentos de su participación. No, pues mire, tranquilamente, me siento que, bueno, de por ahí nunca me asustó. No, gracias a Dios nunca sentí yo temor a esto, pero ahora, pues ahora ya, pues ya ando con uno más, más, sabes, más ágil, más tranquilo ya, sin pensar. De por ahí conmigo, nunca yo he pensado que me atormenta mucho eso, nada. Yo me gustaría preguntarle, señor, que ha querido, pues andar tranquilo, verdad, sin pensamiento, porque la enfermedad uno mismo la trae en la pura mente. Esa es la enfermedad y por eso la enfermedad lo calilla a uno a veces, pero esa es mi respuesta, joven. Ah, de las 8 de la mañana. Sí, de aquí estamos esperando a ver qué. Y, pues yo les digo que no hay en qué irme porque, pues yo no tengo rete para mi rancho. Y, pues, ahorita le dije a alguien a ver si me vienen a llevar porque, pues, no, ya está muy tardada. ¿Cómo que horas llegaríamos allá? Pues, más pronto, yo creo que ya tienen aquí como unas... ¿Sí, acuerdas aquí? Cinco horas yo creo casi. Yo llegué como las ocho y media. ¿Por ahí, sí? Porque a las ocho y media. Sí. Y nosotros, no, ya nos venimos nosotros como a las, casi a las diez. Sí. Sí, pero ya, sí, ya tiene más. No, yo no siento nada. Yo me siento bien. De la presión alta. Sí, de eso, nomás de eso es lo que también. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Pues, tenemos como unas cuatro horas, sí, más o menos aquí. Y, pues, sí, me da mucho gusto que, pues, se haya hecho esto. Este, también, este, pues, pues, sí, estoy muy contenta. No, no estoy nervioso. Me siento muy bien y espero que, pues, que a todos la alcancemos. ¿Qué es lo que sí? Pues, contentos, sí, pues, es que la lucha se está haciendo y estamos contentos. Porque ya nos llegó, digo, hace un mes que nos apuntamos, ya nos llegó y ya estamos contentos. Pues, fue muy bien. Tuvimos un poquito de retraso, pero todo va, se ha movido todo muy bien. Todas las personas en la clínica son muy amables y atentas, sí. Me gustaría preguntarle, bueno, ustedes que exitosamente ya tienen su vacuna, ¿qué sintieron ese nerviosismo? ¿Están contentos? ¿Cuál fue su reacción? Estamos contentos y ya mejor, mejor descansamos mentalmente. Me gustaría. Porque no saben qué va a pasar, ¿no? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.